Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Universal? Después de este partido infumable de la selección mexicana de fútbol, no sé qué sea lo más preocupante. Si se sigue hablando de que el talento es casi inexistente en nuestro país en cuanto a selección elite se refiere, si el talento se sigue condicionando a qué partidos asistir o a cuál no ir, si hay o no hay técnico, si hay o no idea y cuánto vale que haya una idea en este momento cuando el Tuca Ferretti no será el entrenador de la selección mexicana, pero me asusta y me espanta que no haya determinación, que no haya futbolistas determinantes y que la cuota de capacidad vaya limitada junto con la determinación. Hubo acciones muy puntuales de futbolistas del conjunto mexicano que dejaron entrever lo poco o nulo que les importa cómo vayan pasando los partidos con la selección mexicana de fútbol. Se han contagiado de la apatía, se han contagiado de un año muy malo para el fútbol mexicano en cuanto a selecciones nacionales, quitando la destacada y sobresaliente victoria sobre los alemanes de ahí en más, poco o nada que contar. Qué tristeza es ver poca idea de juego, pero puede pasar que alguno u otro partido y más contra Argentina, pues ni siquiera piensas en ganarlo, pero realmente ver el nivel tan pobre de calidad, pero también de determinación, de garra, de coraje, molesta mucho. Qué lástima, qué lástima, pero el partido contra Argentina, que pensábamos servía para hacer un test, un examen importante, sirvió solo para exhibir la apatía, la apatía de muchos seleccionados nacionales con este representativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!